Gracias, mi buen Dios, porque no solo nos das lo mejor, sino porque tú mismo te entregas por nosotros. Primera lectura Lectura de la profecía de Malaquías Dice el Señor, ustedes hablan de manera insolente contra mí y todavía preguntan, ¿qué hemos dicho contra ti? Porque ustedes dicen, ¿no vale la pena servir al Señor? ¿Qué sacamos con guardar sus mandamientos? ¿Para qué andamos enlutados en presencia del Señor del Universo? Al contrario, nos parecen dichosos los malvados, a los impíos les va bien, tientan a Dios y quedan sin castigo. Entonces hablaron entre sí, los que temen al Señor. El Señor prestó atención y escuchó, y se escribió un libro memorial en su presencia, en favor de los hombres que temen al Señor y respetan su nombre. Ese día que estoy preparando, dice el Señor del Universo, ellos volverán a ser propiedad mía. Me compadeceré de ellos, como un padre se compadece del hijo que los sirve. Entonces verán la diferencia entre el justo y el malvado, entre los que sirven a Dios, y los que no le sirven. Porque miren que llega el día, ardiente como un horno, malvados y perversos serán como paja, y los quemaré el día que ha de venir. Dice el Señor del Universo, y no quedará de ellos ni rama ni raíz. Pero a los que honran mi nombre los iluminará un sol de justicia, y hallarán salud a su sombra. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Salmo responsorial. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecados, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. No así los impíos, no así, serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo a los discípulos, supongamos que alguno de ustedes tiene un amigo, y este viene a medianoche para decirle, amigo, préstame tres panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro, el otro le responde, no me molestes, la puerta está cerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Yo les digo que si no se levanta, y se los da por ser amigo suyo, al menos para que no siga molestando, se levantará y le dará cuanto necesite. Por eso yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre ustedes, cuando su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide pescado, le dará una serpiente, o si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre del Cielo, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La liturgia nos enseña hoy que quien ora con confianza y perseverancia se sentirá seguro. El profeta Malaquías levanta el ánimo del pueblo abatido por las injusticias, haciéndole vislumbrar el cumplimiento feliz de sus promesas. Dios hará brillar un sol de justicia sobre todos los que han confiado en él, y ellos experimentarán su tierna compasión. Jesús nos recuerda, que Dios es para nosotros el Padre bueno, que busca siempre nuestro mayor bien, y por su ternura paternal, nos da lo que él sabe, que nos hará felices, y no lo que nosotros creemos que es lo mejor. Para ello, nos invita a orar, llamar, pedir y tocar a su puerta sin cansarnos. Celebramos el día de hoy a San Serafín. Nace en 1540 en Montegranaro, en la provincia de Scouli. Es hijo de padres humildes en lo material, pero ricos en las virtudes cristianas. Félix, este es un hombre de bautismo, se ve obligado a trabajar desde niño como pastor. Simple e intensa es la vida de Serafín, un fraile dominico que parece revivir, algunos rasgos del pobrecillo de Asís, o algunas páginas de sus florecillas. A la muerte del padre, trabaja como sirviente en Noropiceno, en la casa de los Manuxi, donde al escuchar a un joven que lee en voz alta libros espirituales, siente la llamada de Dios. Se dirige entonces a la orden de los Capuchinos, y a los 18 años golpea la puerta del convento de Tolentino. Acogido como fraile laico, hará el noviciado en Gesi, donde asumirá el nombre de Serafín, que en hebreo significa ardiente. El término indica el primero de los nueve coros angélicos, el mismo al que pertenecía, el ángel que imprimió los estigmas en los miembros físicos de San Francisco. Su lema es el mismo de Fregeo, el camino para subir es descender. Peregrina por todos los conventos de las marcas, porque también a pesar de su buena voluntad, no logra contentar a sus superiores y a sus hermanos, quienes no ahorran en reproches, en castigos. Serafín demuestra siempre humildad y pureza. Muere el 12 de octubre de 1604, en el convento de Santa María, en Solesta. Toda Scouli, acude a venerar sus restos. Además, la población disputa por conservar un recuerdo suyo. Oración Devotísimo Serafín, que para subir a la cumbre a la perfección, aplicaste con la mayor ternura a la devoción de la reina de los ángeles, y madre del amor hermoso, mística ciudad de Dios, a quien baña el impetuoso raudal de las delicias celestiales, que te mostró en un prodigioso rapto, todo el inmenso pielagos de gloria, que goza en centro de la divinidad. Te suplico, que me alcances del Hijo Divino, que fue fruto sus purísimas entrañas, la devoción, y amor a esta señora que como señal de predestinación, llene mi alma de consuelo, con la esperanza de verla en la luz de Dios en la gloria, y asimismo la gracia, que pido en esta oración, si ha de ser para mayor gloria suya, y bien de mi alma. Amén.